Las mujeres todas que habitamos en este país gozamos hoy, gracias a esas antecesoras y gracias a este gobierno revolucionario bolivariano, gozamos ahora del ejercicio pleno y efectivo de unos derechos que si bien no están acabados, sabemos que tenemos la meta y tenemos un camino bien anidado para el disfrute de esos derechos humanos. Las que queremos patria, vamos por Chávez. Chávez.